¿Qué tal? Bienvenido a este video, retornando un poco a la actividad después de unas vacaciones. En este video voy a hablar de una parte de cinemática que es caída libre. Muchos lo llaman caída libre, yo le voy a cambiar el nombre y normalmente lo llamo movimiento vertical influenciado por la gravedad. Es un movimiento vertical en el cual la aceleración del objeto es únicamente influenciada por la gravedad. Vamos a aclarar algo. En este movimiento vertical voy a incluir los problemas que ustedes conocen comúnmente como caída libre, como tiro vertical o lanzamiento vertical. Todos esos problemas están involucrados en mi explicación en lo que yo llamo movimiento vertical influenciado por la gravedad. Debemos tener en cuenta algo fundamental. Cuando resolvamos problemas de movimiento vertical, vamos a utilizar un sistema de referencia. En el sistema de referencia siempre considerar, de acuerdo a mi explicación, todo lo que vaya hacia arriba como positivo. Todos los vectores que vayan hacia arriba, vamos a considerarlo como positivo, recordando que vectores son velocidad, desplazamiento y también aceleración. Entonces, todos esos vectores que estoy considerando aquí, en este caso los tres vectores, debemos considerarlos. Si es que van hacia arriba como positivos, si es que van hacia abajo, que estarían en contra de mi sistema de referencia, este es mi sistema de referencia, considerarlos como negativos. Vamos haciendo un análisis rápido de lo que es el movimiento vertical. El movimiento vertical influenciado por la gravedad no es nada más que un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En cinemática, ese es un tipo de movimiento que vemos, es un movimiento rectilíneo, donde su movimiento obligatoriamente es en el eje vertical. Y la característica principal es que la aceleración o la magnitud de esa aceleración es igual a g, que en promedio se considera que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Se la considera como constante en los problemas de cinemática. Sabemos que dependiendo de la altitud puede variar de 9.8, 9.7, 9.9. En general, la mayor cantidad de análisis cinemático se considera como 9.8, pero en ocasiones se redondea a 10 metros por segundo al cuadrado. En este caso vamos a hablar de g para establecer de manera general todas las ecuaciones. En el MRV, nosotros habíamos aprendido, bueno, y si no había aprendido, lo revisamos aquí, que la velocidad V sub F era igual a VO más G por T. Bueno, en movimiento rectilíneo y uniformemente variado no hablábamos de aceleración, sino que hablábamos únicamente de la aceleración del objeto. También habíamos aprendido que VF cuadrado es igual a VO cuadrado más dos veces la aceleración. Si hablamos en X sería el desplazamiento. Y habíamos aprendido que el desplazamiento en X es igual a la velocidad inicial por T más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esas eran las tres ecuaciones principales, que erróneamente se las llama velocidad final final, porque en realidad es la velocidad en un instante de tiempo determinado o en una posición determinada. Como ahora la partícula se está moviendo en Y, vamos a cambiar los subíndices y vamos a decir que en lugar de VF, vamos a poner V sub Y. La velocidad de la partícula en un instante para el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial de la partícula, que sería VOY. En el lugar de la aceleración, ya sabemos que la aceleración es la de la gravedad y como está en contra de mi sistema de referencia le ponemos menos G por T. Sería G por T. Y así mismo vamos a acoplar todas las ecuaciones. La siguiente ecuación quedaría, velocidad en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado menos dos veces la aceleración de la gravedad, aquí está el menos porque está en contra de mi sistema de referencia, por el desplazamiento en Y, recuerden. Y por último la tercera ecuación sería el desplazamiento en Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1 medio de la aceleración, que en este caso es G por T al cuadrado. Fundamental, importante al momento de resolver problemas es que las velocidades, es decir, VY, VOY, VY, 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 el desplazamiento, delta Y y delta Y son vectores. Cuando reemplacemos debemos observar en el problema si esa velocidad está hacia arriba lo ponemos como positivo. Si la velocidad está hacia abajo la ponemos como negativa. Si el desplazamiento está hacia arriba positivo, si el desplazamiento está hacia abajo como negativo. A valor de G ya no tenemos que ponerle el signo porque ya le hemos puesto el menos aquí en la ecuación. Ya sabemos que ese valor de la gravedad siempre va a estar apuntando hacia el centro de la Tierra. En este caso negativo porque está en contra de nuestro sistema referencia no habría ningún problema en el análisis. Esas son las ecuaciones. Olvídense de las ecuaciones de tiempo de subida, tiempo de bajada, altura máxima. Son ecuaciones, esas ecuaciones son para caso particular. Con estas tres ecuaciones que tienen aquí pueden resolver cualquier cantidad de problemas, cualquier problema de movimiento vertical o caída libre o tiro vertical o como quieran. Algunos casos fundamentales. Cuando le dicen se deja caer, se deja caer, se deja caer un objeto, eso obligatoriamente implica que la velocidad inicial en Y es cero. Se está dejando caer el objeto. Si les dicen se lanza, tienen que analizar en el problema si se lanza hacia arriba o se lanza hacia abajo. Entonces el objeto se puede lanzar hacia arriba o se puede lanzar hacia abajo. Entonces si se lanza hacia arriba no se olviden de que esa velocidad inicial en Y tienen que ponerla con signo positivo. Y si se lanza hacia abajo no se olviden que esa velocidad inicial en Y tienen que ponerla con signo negativo. Además, si ustedes ven un problema en el cual el objeto hace esta trayectoria, digamos que este es un edificio, altura determinada, el objeto hace esta trayectoria. Llega a una altura máxima y regresa. Entonces aquí cuando calculan la velocidad, ustedes calculan la velocidad en este punto. Recuerden que el desplazamiento es el vector que une el punto inicial y el punto final. Se lo lanza aquí, este es el desplazamiento. En este caso el desplazamiento vendría a ser negativo porque está en contra de nuestro sistema de referencia. Entonces no se olviden de eso. Para este problema, por ejemplo, podríamos considerar que la velocidad inicial en Y es un signo positivo porque está siendo lanzada hacia arriba. Y cuando calculen la velocidad de impacto, es decir, la velocidad que tiene el objeto cuando llega acá, obligatoriamente al calcular debería salirle signo negativo. O sea, ustedes no le ponen el signo. Cuando calculen, tienen que darles el valor, la respuesta con signo negativo. Algunas cosas importantes. Cuando el objeto llega a la altura máxima, en este caso vendría a ser este punto la altura máxima, en este punto se considera que la velocidad del objeto es cero. Al menos la velocidad instantánea es cero. Que la velocidad instantánea sea cero no significa que la aceleración sea cero. Siempre la aceleración, en cualquier punto que ustedes hagan el análisis, en cualquier punto que ustedes analicen el movimiento, la aceleración siempre va a ser igual a menos g, el valor de la gravedad. Debemos tener en cuenta que cuando el objeto es lanzado hacia arriba y regresa a un mismo nivel, por ejemplo, lo lanzan hacia arriba, llega a la altura máxima, donde la velocidad es cero y regresa. En cualquier punto donde ustedes hagan el análisis, por ejemplo, a este nivel, en este punto y en este punto, el objeto tiene la misma rapidez. Tienen igual rapidez. Tienen igual rapidez. Pero si les preguntan la velocidad en este punto y en este punto, los objetos tienen diferente velocidad. Recordemos que la velocidad es un vector y en la parte inicial el objeto va hacia arriba, velocidad positiva. En este punto la velocidad diría hacia abajo, velocidad negativa. Por lo tanto tienen diferente velocidad. Eso sería el análisis o la explicación rápida de lo que es movimiento vertical. En resumen, no se olviden nunca de los signos, son fundamentales. Esta parte fundamental a la hora de resolver problemas también, a la hora de leer el problema y anotar los datos del problema. Y bueno, las ecuaciones fundamentales de movimiento vertical, caída libre o tiro vertical. Como les mencioné, no diferencio yo en cuanto a si es tiro vertical o lanzamiento vertical. Ustedes tienen que leer el problema, entender lo que se está pidiendo y en base a eso ver qué datos tienen y qué ecuación pueden utilizar. Trataré de, en otro video, resolver algún problema referente a movimiento vertical donde apliquemos lo que hemos visto acá. Eso es todo. Gracias.